Hey, ¿qué pasa chel? Estamos aquí en World War II Oh movimiento en la puerta de vapor oh no será la piña mejor que le he tirado Para hacer gilipollas Sin apuntar ¿Ese barco? Eh, tranquilo, eh Bueno, estaba tocando todavía ¿Dónde? ¿Quién? Ni tan mal No, chico UAV Le da un puñetazo Venga, no pasa nada Pero... Madre mía, ¿cómo se maneja esa mierda, chaval? Se maneja muy mal Muy mal Ya Ya no está cubierto ¿Dónde está cubierto? ¿Dónde? ¿Está cubierto? Ya Chico No No Toma, voy a cogerla Qué pena Pero enemigo va a lanzar bombas incendiarias ¿Qué estabas haciendo? No sé qué he dicho ahí Blanco tirador Todos lo querían Vamos a cogerla Tranquilo que la cojo yo Tú, tú, que le estoy dando Hostia Que le estoy dando, te lo juro Espera, no es copo Se piensa que no tengo arma, eh Para nada Y espera que te dejo aquí Un regalito ¿Qué le estoy dando, chaval? Nada, eh Cuando quiera muere Venga Yo flipo, tío Otra Otra Nada No hemos hecho ninguna baja Pero bueno Suscribiros, denle a like Y hasta pronto Chao, chao Adiós